Hoy junto a Sofía vamos a realizar un delicioso sándwich de pulled pork. Vamos a mezclar la azúcar morena, el ajo en polvo, el comino, la páprica, el chile en polvo, la pimienta y la sal. Estiramos una lámina de aluminio, colocamos al medio la bondiola de cerdo Sofía, un poco de aceite vegetal por encima y cubrimos con nuestro mix. Damos la vuelta y terminamos de cubrir completamente. Envolvemos en el aluminio y llevamos al horno a 175 grados por 2 horas. Este es el delicioso resultado, desmechamos completamente la bondiola y estamos listos para armar nuestro sándwich de pulled pork. Salsa barbacoa, slow o ensalada de repollo, unos cuantos pepinillos a gusto y a disfrutar. ¡Gracias por ver el video!